Entonces vamos a proceder a crear esta carpeta en específico que necesitamos para el funcionamiento de Graphene Pero tenemos primero que agregar nuestra aplicación, o sea deténganse, todavía no pueden arrancar el proyecto Porque necesitamos agregar la aplicación que acabamos de crear, la aplicación Usuarios Si no agregamos esta aplicación Usuarios nos va a botar un error Porque obviamente no existe, va a decir Django, bueno nosotros yo tengo en mi index estas aplicaciones Pero la aplicación Usuario no existe y te va a decir eso, por si te sale ese error es por eso Es porque no hemos puesto nuestras aplicaciones instaladas Usuarios Entonces como tal no solo tenemos que agregar Usuarios Sino también tenemos que agregar Graphene Django Entonces todavía no vayan, bueno acá como se acostumbra en Django, le agrego una coma Como tal no vayan a empezar el proyecto, no vayan a Start Project porque todavía no existe la carpeta Shema Que vamos a crear a continuación Y ahora si procedemos a crear nuestro archivo necesario para el funcionamiento de Graphene Que lo vamos a llamar Shema Le podemos poner otro nombre, obviamente Le podemos poner otro nombre en settings.py No hay problema con eso, pero se recomienda usar Shema Para que tenga una estructura firme Entonces le vamos a dar en import Graphene Importamos primero nuestra librería de Graphene Ahora accedemos a Graphene Django Importamos Django Object Type Y ahora importamos todos nuestros modelos de nuestra aplicación Usuarios Entonces modelos, import Bueno como tal todavía no tenemos modelos Entonces le vamos a dar asterisco Importa todos los modelos Y acá vamos a proceder a hacer una clase de tipo Django Object Type De la librería Graphene para cada uno de nuestros modelos Por ahora vamos a crear un solo modelo que va a ser estudiantes Va a tener un nombre Un nombre Students Esto está todo Spanglish Pues de students y de usuarios Entonces el nombre Va a tener Un char file Digámoslo de 45 Por ahí 45 Y pongámosle Una edad Una edad Un atributo de edad En nuestra base de datos Como modo char No Si no Como integer Files Listo Y en el schema Vamos a acceder A crear Nuestro tipo De Estudiante Para Graphene Entonces Vamos a proceder A crear Student Type Esto es muy importante Esto es lo que van a leer Los queries Y las mutaciones De GraphQL Lo vamos a llamar Como un Django Object Type Y ahora Le vamos a acceder Le vamos a meter Metadatos Y le vamos a ingresar Nuestro modelo Que acabamos de crear Entonces El modelo Va a ser Student Y listo Ya es todo Ya está asociado Con Graphene Y ya podemos hacer Queries Sobre GraphQL Pero todavía no podemos ejecutar Nuestra aplicación Falta Incorporar El query Para que Nuestra aplicación Desde el endpoint Pueda acceder A estos datos Sin esta clase Query No va a poder acceder A estos datos Tenemos que decirle Bueno Nosotros tenemos Un Student Type A nuestro query Y este Student Type Tiene estos datos Para que tú puedas Manipularlos Para esto sirve Esta clase Query Perdón Acá es con Query Así Y le vamos a acceder Acá a Graphene Punto Object Type O sea le estamos diciendo Que el query Va a ser Lleno de objetos Y vamos a decir Que los Students Graphene Punto Entonces Podemos hacerlo De muchas De muchas maneras Podemos hacerlo De manera En lista Podemos hacerlo Con un solo objeto En este caso Vamos a hacer Una lista De nuestros Estudiantes Entonces Vamos a decirle Bueno Students Es una lista Pero de qué De tipo De estudiante Entonces Acá va a interpretar Va a decir Ah bueno Entonces Vamos a coger El modelo Del Metadata Student Y lo vamos a poner En lista Entonces ¿Qué es esto de lista? Les va a devolver A nuestro Frontend Una lista Con estos cuadraditos Las llaves Cuadraditas Estos cuadraditos Y va a estar acá Nuestros objetos De estudiantes Va a estar así De esta manera Si lo ponemos Como un objeto Simple Nos va a responder El backend De esta manera Entonces Y ahora Esta parte Es fundamental Vamos a definir Diferentes Funciones Resolve Para resolver Cada uno De Nuestra información De nuestros tipos De información Eso es muy importante Acá van a venir La mayoría De errores Porque De aquí Va a leer Todos los datos Nuestro GraphQL Entonces Si esto queda mal Estructurado Pues va a leer mal Los datos Y nos va a arrojar Error Entonces Esto tiene que quedar Lo mejor estructurado Posible Entonces vamos a coger Todos nuestros estudiantes Vamos a acceder A sus objetos Acá me va a parecer Que no existe Pero si existen Acá va a aparecer Un error Pero si existe Y le vamos a devolver Un query Con todos Los datos De nuestros estudiantes Entonces En este caso Que está haciendo La clase query Está serializando Todos nuestros estudiantes En forma de lista Acá hay algo Que tener en cuenta Si ustedes Digámoslo así Le ponen Student Sin la T Y lo dejan acá Student Con la T No va a funcionar Entonces ¿Por qué no va a funcionar? Cuando le digo Resolve Students Este Students Tiene que ser Igual A este Students De acá arriba Tiene que ser Exactamente igual Si no son iguales Entonces No va a funcionar Entonces Acá Bueno Nos va a arrojar Un error En caso Que estén trabajando En PyCharm Vamos a Ponerlo como Estático Con la etiqueta Static Method Y bueno Ya Ahí quedó bien Pero Acá toca Tener algo En cuenta Que necesita El self Obligatoriamente Yo Es recomendable No poner esta etiqueta Porque es necesaria La etiqueta self Sin la etiqueta self Les va a arrojar Error También Entonces Es importante Tener Estos modelos Así Y ahora Vamos a proceder A Bueno A configurarlo A configurarlo Afuera Para que lo pueda leer Como un schema De nuestra base De datos Vamos a ir